Gracias. 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 Buenas tardes a todos nuevamente. En un minuto nada más comenzamos con este encuentro de Adlic Granos en Estados Unidos. Gracias. Gracias. Hola. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a este encuentro que preparamos aquí desde Adlic. Esta vez desde un lugar muy especial, muy alejado de nuestros lugares habituales. Estamos con todo el equipo de Granos. Bienvenido Alejandro. Bienvenido Marcelo. Bienvenido Leo y Esteban que están en Estados Unidos con Tomás y Sequiel además que son parte del equipo de algunos partners estratégicos que tenemos en Adlic Granos y ahora se van a presentar y nos van a contar dónde están. Bienvenidos a todos los inversores y al equipo que está presente en la sala para escuchar esta charla especial que hemos diseñado porque, bueno, no siempre estamos tan lejos de casa. Así que, Esteban, Leo, ¿quieren contarnos dónde están y qué están haciendo? Bueno, bueno, así está bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Acá estamos en Lafayette, dos horas al sur de Chicago como para que se ubiquen dentro del cordón maicero acá de Estados Unidos. Bueno, estamos con Leo, ustedes ya lo conocen. Tomás. Tomás Maglouli, mucho gusto. Yo soy gerente de originación de Arkansas. Bueno, estamos acá la recorrida, recorriendo productor y algunos socios estratégicos también acá en Estados Unidos. Y Ezequiel Barreto, también está recorriendo un poco a algunos proveedores de servicios que tenemos y algunos productores también. Bueno, un poco paso a contarles cuál es la idea de cómo surgió el viaje, que surgió a través de una invitación de la gente de Arkansas para poder ver los materiales que se están probando acá en Estados Unidos. Y también la producción de otros materiales a contraestación, que después van a desarrollar con más detalles. Y a raíz de esa invitación, junto a la fecha, nos coincidía con un evento que es el Far Progress Show, que sería similar a la expo en Argentina. Por lo cual decidimos venir con Leo para poder ver las nuevas tecnologías que se están aplicando acá en Estados Unidos, que podemos llegar a aplicar allá en la Argentina, de lo que veamos. También poder ver qué visión de negocios. Y surgieron, a raíz del armado del viaje, algunas reuniones con otros socios estratégicos y proveedores que tenemos. A su vez, también pudimos conocer productores o gente de la Argentina, que está realizando otras unidades de negocios similares a las nuestras, y en distintas zonas a las que fuimos. Y también tuvimos el gusto de hoy de poder conocer cerca a un farmer americano, en el cual nos pudo contar a detalle cómo es su negocio y qué visión tiene. Un poco también para ver si el día de mañana puede haber alguna oportunidad de negocio que podamos adaptar de lo que venimos haciendo en la Argentina acá. Si querés, Leo, podés empezar comentando un poco cómo fue o qué tecnologías nuevas pudimos ver ahí en el Far Progress Show. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Bueno, les contamos. En los primeros dos días de septiembre estuvimos participando del Far Progress Show. es una Expo de Agro, una de las más importantes del mundo, una de las más importantes de los Estados Unidos, donde participan muchas empresas del sector y la posibilidad de ver lo lo último en cuanto a tecnología, en cuanto al parque de maquinaria y lanzamiento de productos de ciertos semisos. La verdad que fue una experiencia muy, muy buena, enriquecedora, en el cual lo que más nos sorprendió fue el parque de maquinaria que estaban presentando, de última generación, con máquinas de altísima potencia, altísima capacidad de trabajo. La verdad que nos sorprendió muchísimo. Hay mucha maquinaria en el cual se utiliza en esta zona. Acá en esta zona se hace mucho laboreo de suelos y muchos equipos que no los vemos nosotros en Argentina. Después, cosas como que nos sorprendieron, o lo nuevo que ya se está viendo en cuanto a tecnología, es la utilización de drones autónomos. Ellos trabajan en forma de encambre, o sea, son de tres a cuatro drones que trabajan en forma simultánea, y lo que pueden hacer es tanto fertilizar, sembrar, o pulverizar. La verdad que es muy interesante, con autonomías por drone en el orden de seis a ocho hectáreas por hora. Después, también, análisis de nitratos para la fertilización en tiempo real. Eso de verdad que es muy muy interesante, en el cual ellos hacen una análisis de nitratos en tiempo real, cargan esa información a la fertilizadora, y hacen una fertilización variable en base del tallo sobre, digamos, en el momento justo y la necesidad justa de nitrógeno por planta. La verdad que eso también es muy interesante. ¿Qué más vimos? La empresa Raven, de Omnipower, presentando un robot que también fertiliza y siembra en forma autónoma. Bueno, muchísimas otras cosas muy interesantes, que no lo estamos viendo aún, no han llegado a la Argentina, y otras que no van a llegar porque tampoco acá tienen otro tipo de sistema productivo y no son tan necesarios para nuestra sota, ¿no? Sí. También ahí en el Far Progress estuvimos con la gente de Spritec, es una empresa que también estamos haciendo, es un socio estratégico que estamos desarrollando producto, probando productos en la Argentina, biológicos, y nos contaban que le estaba costando mucho en Estados Unidos insertarse, aunque estaban logrando, y no desde el lado de la sustentabilidad por el uso de productos biológicos, sino de lo que buscan acá es la mayor producción. También estuvimos con la gente de Singenta, y bueno, la visión hacia el productor americano era también la misma, los productores acá no van a ver tanto el número como se ve en la Argentina, sino que el productor está más concentrado en sacar mayor cantidad de rinde, y no tanto así en el margen por hectárea. También un poco después con las diferentes charlas, hasta con el farmer americano que tuvimos hoy, nos contaban las ventajas que tienen acá, que ya que todo farmer tiene que ser de nacionalidad americana, recibe subsidio que va de 20 a 50 dólares por hectárea, que más o menos por hectárea, o sea, por hectárea todavía sería mayor, habría que hacerlo por... 130 dólares por hectárea. Exactamente. Entre 80 y 130 dólares por hectárea. Que es por el margen que nosotros trabajamos, ellos lo reciben de subsidio del Estado, según en qué zona se encuentren. Y después, el otro tema que todavía no se está dando mucha importancia a la sustentabilidad, aunque creen que a mediano plazo sí se va a tener que hacer, casi no se practica la siembra directa acá, por eso está tan enfocada la maquinaria, lo que son las expo. Tienen, según zona, de cuatro, cinco, a siete, ocho movimientos de suelo como preparativo para la siguiente campaña. Independientemente si el suelo es más pesado o es más duro, también acá los suelos son mucho más duros, más pesados que en la Argentina, por eso también dicen que tampoco se podría realizar la siembra directa en todos los ambientes. Entonces, después tienen mucha tecnología por ambiente, plataformas, y sin embargo no las usan. La usan muy poco porque usan, al estar subvencionados, y también tienen subvencionados los productos, terminan aplicando el máximo posible sin ver la relación retorno, o sea, insumo-producto de retorno que tengan con el aumento de dosis. Es como una dosis plana para todas las aplicaciones. De hecho, la figura del ingeniero no es tan fuerte acá en los Estados Unidos. Tienen, más que nada, un extensionista que trabaja para las universidades, y lo que el extensionista diga se hace, pero sigue siendo mucho más fuerte el mandato de lo que viene haciendo el padre, eso lo siguen haciendo, y no sé, el día de mañana que lo hará. Ya que esto, aprovecho, todo el mundo está diciendo de que cada vez tienen mayor cantidad de gente que las siguientes generaciones están yendo a la ciudad, por lo cual cada vez menos personas tienen más cantidad de hectáreas. sin existir las empresas de siembra como la nuestra, ya que acá no existe la figura, digamos, del arrendatario. Eso es un poco la visión de negocio que nos dieron a nosotros, después puede haber alguna otra visión que sea diferente, pero esa... Cada productor tiene su maquinaria. Claro, acá no conciben que cada, o sea, cada productor, el que siembra, tiene su maquinaria y realiza las labores con su propia maquinaria. No existe la figura, el contratista, acá en Estados Unidos. Los farmers lo hacen todo, ¿no? Siembran, publican, transportan... Sí, lo poco que se puede arrendar es por una relación muy cercana del productor, porque es el vecino, el sobrino... Pero el que arrenda tiene su propia maquinaria, también. No terciariza la labor. Mencionó las dosis de fertilizante. Sí, las dosis de fertilizante, como para que tengan una idea, tiran entre 250 y 300 unidades de nitrógeno por hectárea, que son entre 500 y 600 kilos de urea. Como para que tengan una idea, nosotros en la Argentina ya 300 kilos es una aplicación importante. Por lo cual, si vos le preguntás si con menos cantidad de nitrógeno obtendrían el mismo rinde, no lo saben. Tampoco lo estudian. No lo estudian, no lo miden. No lo miden tampoco. Y después, en cuanto a la situación actual, en cuanto al desarrollo de los cultivos, la verdad que vimos muy, muy buenos cultivos. Acá en el cordón maicero, ¿no? En el estado de dignos, con rendimientos, para que tengan una idea, entre los 14 a 16.000 kilos de maíz y soja están entre los 5.000 a 7.000 kilos. Los rendimientos que están esperando, ¿no? Se estará alargando la cosecha fuerte en 15 días, aproximadamente. La verdad que es un muy buen año y muy buenos cultivos que hemos visto en estos días. Bueno, y después siguiendo con el viaje, después de Decatur, nos fuimos para el sur, ahí para el estado de Arkansas, a la ciudad de Little Rock, a donde nos juntamos con Joaquín Oliveira, que es un argentino que hace 7 años que vive acá. Trabaja para una empresa que es un fondo de inversiones y ellos desarrollan un negocio que más de una de uno lo está haciendo, digamos, son varias empresas las que lo están haciendo, que están comprando campos, más que nada en las zonas más marginales. Le hacen mejoras. Ahí, en esa zona de Arkansas, las mejoras es la canalización. Tienen muy buen trabajo, de hecho, también en el Far Progress había mucha maquinaria con respecto al laboreo de la canalización y nivelación de lote. Llegan, hay lomas que le dan la pendiente que le quieren dar, o sea, para poder después regar. Y por tercero es el riego. Ya que el riego es libre, tienen, por más que no descontaban de que están disminuyendo varios acuíferos, pero tienen muy buena disponibilidad de agua y no tienen problema. Algo que hay que destacar también de por qué se laborea todas las tierras, no tienen ningún, o sea, son suelos más pesados, pero no tienen ninguna limitante de Tosca, digamos. No tienen Tosca, por lo menos en ninguna de las regiones en las que nosotros estuvimos. Exacto. La verdad que Joaquín, un genio, nos atendió súper bien. Conocimos en profundidad lo que es Delta, la zona de producción que sería la mejor parte de Arkansas, sobre lo que es Costa del río Mississippi. Es una zona muy fuerte, productora de arroz, nace en algodón, maní, soja y maíz. Y bueno, nada, es muy distinto la forma productiva de trabajo con lo que vimos en la zona núcleo, acá en la zona original. Así que súper interesante. Y también, bueno, allá más al sur ya comenzaron con la cosecha, dentro de maíz sobre todo. Estaban con muy buenos rendimientos entre 12.000 y 14.000 kilos. Sí, el año fue muy bueno. No va a ser récord porque tuvieron una lluvia en etapa temprana de cultivo. Desde que llovieron unos 100 milímetros en ocho horas o cuatro horas. Pero bueno, eso es lo que hizo que se llenó de agua algunos lotes y mermaron en rindes. Pero la verdad, tienen muy buenos cultivos. Sí, tuvieron muy buenas precipitaciones. Esa zona es una zona bajo riego. Y este año en particular se regó muy poco. Así que, nada, muy bueno también, muy buen desarrollo de los cultivos. Si quieren, no sé, los chicos acá de equipo de Arkansas que les cuente un poquito sobre el tema de los semilleros y bueno, contarles un poquito. ¿Qué están haciendo acá en Estados Unidos? Bueno, buenas tardes a todos. Nosotros en Estados Unidos lo que hacemos hace unos años es trabajar todo lo que para nosotros hacemos en la estación. Lo que tiene que ver con producción de semilla híbrida para Argentina. Y en mi caso particular, todo lo que tiene que ver con adelanto de generaciones en el trabajo del breeding de la energía. Es una herramienta que uno utiliza para poder adelantar la generación y poder ganar un daño al desarrollo de materiales hoy día. Básicamente, en esta zona tenemos una empresa donde tenemos una cooperación que nos da este servicio donde nos hacen pequeños incrementos de semillas. Se llaman pilotos para tener pequeños volúmenes de semillas y poder, en la campaña esta que viene, ya estar probando los híbridos a nivel de ensayos en franjas y con esos resultados después poder ir avanzando en el desarrollo de los híbridos. Porque es el tema de servicio de Winter Nursery. Hacemos algunos desarrollos de líneas cuarentales, avances de generación, cruzamientos y también algunos ensayos de híbridos que estamos haciendo, desarrollados en Argentina para empezar a posicionarnos como marca de semillero, marca de Valle Genetics en la zona y poder empezar a vender semillas desde Argentina acá a clientes de franjas de confitero. Ese es nuestro laburo que estamos en esta zona y fue una oportunidad para invitarlos a los híbridos. Y como decía, bueno, hoy estamos en este viaje. Mañana iremos a visitar también otras compañías con las cuales tenemos relación que son empresas de popcorn y mañana tenemos una visita interesante para ver ensayos de popcorn y también procesamiento y algunos productores. Así que también tenemos mañana un día muy productivo. Y también dentro de la gira pudimos visitar a la gente de Don Mario. Acá se llama GDM, que es Grupo Don Mario. Y bueno, nos hicieron una... Además de mostrarnos todos los ensayos de todas las variedades, acá manejan solamente soja. Nos llamó la atención, los ciclos van de tres y medio a cuatro y medio, digamos. Son ciclos normales como los que usamos en la Argentina cuando nos imaginábamos que eran ciclos más largos. Pero bueno, después entendiendo acá el clima, ellos también están con... La complicación tiene que escapar a la helada tanto tardía como temprana, ya que en los inviernos acá nieva. Te agrego, esas son las razones fundamentales porque hacen el laboreo para aumentar la temperatura del suelo porque es muy frío la zona acá. Sí, al caer nieve tampoco se degrada con semejante rinde, te queda el rastrojo, no se degrada y es más difícil el laboreo. Pero bueno, lo que hablábamos con Joaquín, que a veces con dos o tres pasadas era... Ya bastaba y hay veces que le hacen siete o ocho pasadas porque siempre se le hacen siete o ocho pasadas. Leí como una dato de color, nos presentaron una de las joyas que tienen ahí, que es un robot, no nos dejaron sacar fotos, pero bueno, nos mostraron que es un robot que lo que hace es, va sobre los plots de los ensayos y va tomando cientos de fotos por minuto y con eso predicen el rendimiento de cada una de las variedades, seguimiento del tamaño del grano, perfil sanitario... Tiene una gran base de datos, y bueno, lo están desarrollando, este es uno de los primeros o segundo años. La verdad que es interesante la base de datos que están haciendo y el seguimiento en detalle de los híbridos que van a salir próximamente al mercado. Sí, bueno, y nos contábamos, bueno, un poco, le preguntábamos qué buscaban en el mejoramiento, además del potencial del rinde, las problemáticas son las mismas que en la Argentina, que no están buscando resistencias, o sea, por no el evento de resistencia a enfermedades ni resistencia a insectos, sino que a herbicidas para poder manejar la maleza resistente. O sea, el problema de maleza resistente es igual que en la Argentina, es la gran problemática que tiene hoy el agroamericano. Y después también otro dato color, nos mostraban cómo eran las ventas, ellos se dividen en tres partes, que uno es Brasil, otro Estados Unidos, y el otro es Argentina, Paraguay y Uruguay. Y teniendo el 1,5% del market share, o sea, de penetración de venta dentro de Estados Unidos, venden más bolsa en Estados Unidos que en la Argentina, Uruguay y Paraguay, que tienen el 61% del market share. O sea, el mercado americano es enorme, acá no existe guardarse la semilla, sino que compran la semilla de soja todos los años. Nosotros en Argentina lo que hacemos es guardar nuestra propia producción de semilla y volver a la semilla el año que viene. Eso acá no lo hacen. Entonces, para eso es un mercado súper interesante. Así que bueno, nada, ese es un breve resumen de lo que estamos viviendo acá, Anita. Buenísimo, estamos... Ah, sí, bueno, algo interesante que acá... Bueno, está bueno que me hizo acordar de Ezequiel, por eso somos cuatro de las cosas, o las obras impresionantes que hacen los americanos. En los campos, vimos, en uno de los campos que presentamos, visitamos ayer de un productor, vimos un desagüe, arman un desagüe, que es como un canal, como una cloaca, que lleva, digamos, es un tubo, un agujero en el suelo, obviamente es un tubo, que lleva como una cloaca y es un desagüe. Sí, en realidad lo que hacen es, vienen personas que hacen el estudio de cota, para dónde va el agua y demás, y a un metro y medio de profundidad, entierran caños de un diámetro más o menos de entre 6 y 8 pulgadas, y esos caños, en cierta cantidad de distancia, tienen colectores de agua, entonces cuando llueve mucho, como vos decías que se llaman eso, el agua se acumula, pero rápidamente se va del campo, porque infiltran esos caños, y esos caños subterráneos van llevando todo el agua a diferentes desagües, entonces de repente te llueve 200 milímetros en 3, 4 horas, pero en una hora se desagota todo el campo. Y es impresionante la cantidad de infraestructura que hacen con eso. La infraestructura que hay es asombrosa, es asombrosa, desde esta parte que contaba Ezequiel, el estado, no sé, todo ha faltado, no existe los caminos de tierra, como estamos acostumbrados nosotros allá, bueno, muchísimas cosas. La capacidad súper dimensional, operativa de cada uno de los productores. Fue terrible. Algo que es fundamental acá, todos en la fecha óptima de siembra, todos quieren sembrar, por eso también tienen, cada farmer tiene su propia maquinaria, y no concibe esperar a un tercero. De hecho, los que hacen trabajo para otros, que hay algunos casos muy puntuales, lo hacen una vez que terminan con lo suyo, y eso puede ser muy impactante en el RINDE, más que en la Argentina. Nosotros tenemos ventana de siembra mucho más amplia. La ventana de siembra acá más o menos al medio de abril, hasta poquitos fines de mayo, pero ya haciendo mucho esfuerzo, en realidad es el año de abril hasta el día de mayo, tienen ese tiempo para sembrar, y esa es la razón principal por la cual cada uno tiene su maquinaria para no perder esa ventana de siembra. Bueno, súper impresionante todas las novedades que nos cuentan, les quiero contar además que nosotros estamos transmitiendo en el canal de YouTube de AdBlick también, y tengo algunas preguntas, algunas más técnicas y otras menos, así que si les parece, bueno, lo vamos compartiendo y los cuatro me van respondiendo. Tengo de la mano de Adriana una pregunta que me parece súper interesante y que en un punto resume lo que ustedes nos están contando. De toda esta innovación, toda esta infraestructura que ustedes pueden observar, este uso de la maquinaria y de todas estas diferencias. ¿Qué traen, qué creen ustedes, así de primer approach, que podemos incorporar aquí en términos generales para mejorar nuestra calidad y nuestra producción en general? ¿Qué creen que es exportable de todo esto distinto que ustedes ven? Mirá, lo deseable sería la infraestructura, pero bueno, eso es imposible. Y los subsidios. Yo también. Después, técnicamente, creo que estamos, no sé si más avanzados, pero tenemos la necesidad de ser más analíticos, o más eficiente el argentino que el americano. Después, en cuanto a maquinaria, la verdad, todo lo que mostró, o contó Leo, más que mostrar que lo contó, poner la aplicación de drone, capaz no tan necesaria, pero bueno, como es que la fertilizadora que te va midiendo el nivel de nitrógeno en planta para tirarte la dosis justa, es espectacular. Después hay que ver cuál va a ser el costo, si realmente se va a importar esas maquinarias, que hablábamos con Leo después de la recorrida, es, calculo que antes de llevarla a la Argentina, está el análisis de, bueno, ¿cuánto puedo cobrar una aplicación? Y después, si el productor argentino me la va a pagar, porque ahora es otra forma más barata, y capaz que no menos eficiente, si mucho más, te lleva más trabajo realizarla, pero la eficiencia capaz que el resultado termina siendo el mismo. Entonces, es medio difícil ver cuál de todas estas tecnologías se puede adaptar a la Argentina y todas, pero cuál se va a pagar, no sé, no sé cómo se va a pagar. Ese es el gran punto. Ese es el gran punto. La verdad que el farmer americano tiene una accesibilidad mucho más alta que nosotros en cuanto a la tecnología. nosotros tenemos gran parte de eso, un poco más compleja, hay cosas que tenemos que ir, o sea, probando, desarrollando, tomando una cosa, tomando otra. Ellos lo tienen todo y la realidad que, como contábamos hoy, no le dan tanta importancia a eso. En cuanto a la eficiencia argentina, el productor argentino es mucho más eficiente en el uso de los recursos que el americano. Ahora, creo que también sienten, aman la tierra y son unos apasionados como nosotros, pero en el sentido de lo que es el uso y de la tecnología. Ellos van a que les rinda. Quieren ver kilos en un monitor y nada más. ¿No analizan esos 600 kilos de urea que pasás por esta área? ¿Sería si te están dando un beneficio o si te pones menos, sacás el mismo río? Seguramente. Y también el otro tema es que, para entender un poco la situación del farmer. Por ejemplo, el que visitamos hoy, ¿cuántas hectáreas tenía? Casi 5.000 hectáreas. Casi 5.000 hectáreas. Él mismo se sienta arriba del tractor a trabajarlas. O sea, y con 7 laboreos. Si te vas al sur, tienes que correr, va, ahí también regar. Tienen que armar el riego, correr el riego. Trabajan muchísimo, pero se embarra, ¿no? Digamos, entonces... Encontrás personas, lo cierto, del trabajo. Imaginate en qué momento se va a poner a sacar números. Hace automáticamente todos los años lo mismo. Trabajaba a sus hijos, a sus señoras. Todos arriba del tractor. Claro, hay muchísimas diferencias en la forma de producir. Tengo aquí una pregunta también, que probablemente sea más para ese quiero Tomás, que nos comentaron sobre esto de los adelantos de generación y semillas híbridas. Nos consultan qué es esto, en realidad, de adelanto de generación, y si tenemos la misma o parecida genética de semillas en Argentina y en Estados Unidos. Bueno, a ver, lo que yo me refería al antigeneración es... Argenzán y yo particularmente trabajamos en lo que es el mejoramiento genético del girasol. El girasol es un cultivo que se siembra en verano. En nuestro país sería que sembramos en octubre, cosechamos en febrero. Cuando uno hace el avance de líneas o de híbridos, avanzar de generación es decir, bueno, yo hago un cruzamiento de un híbrido y lo tengo que probar, y si tengo que esperar a la estación mía, si lo hago, por ejemplo, en el verano, en la campaña 20-21, para poder hacerlo en nuestro país, tendrías que esperar la campaña 21-22. Lo que uno hace al adelanto de generación es decir, bueno, hago campaña 20-21 en Argentina, invierno 20-21, lo hago en Estados Unidos, y nuevamente siempre cosecho en el verano siguiente. O sea que en el transcurso de un año calendario, yo hice tres generaciones. Los resultados son similares porque uno lo que busca son zonas que tengan un comportamiento similar al lugar donde vos te desarrollás. Y medís cosas que sabés que no tienen un impacto tan fuerte del ambiente. Pero después, el desarrollo final de un híbrido, lo terminás haciendo en el lugar de origen. No sé si quedó la pregunta. Súper claro, la pregunta que nos quedaba también es si tenemos la misma genética de semillas en general, o hay mucha diferencia. No sé si haces una pregunta por ahí correctamente. A ver, la genética tiene pequeñas diferencias porque uno desarrolla la genética para el lugar donde va a producir. Una diferencia, por ejemplo, fundamental es el largo de ciclo. Como decían acá los chicos, al tener ellos una ventana de siembra muy corta, también el ciclo es más corto. Por ejemplo, un girasol confitero desarrollado para Estados Unidos tiene un ciclo que va entre los 95 y 110 días desde siembra a cosecha. En nuestros ambientes, los ciclos tienen que ser al menos de 130 días, porque si no está resignando rendimiento. Esa es una diferencia, por ejemplo, bastante grande. Después, obviamente, hay enfermedades que son similares, otras que son distintas, pero vos el desarrollo lo haces para el lugar donde vas a producir tus ciclos, donde vas a desarrollar tu material. Muchísimas gracias. Súper claro. Nos pregunta también Adriana, volviendo un poco a la forma en que producimos nosotros y que se produce tan diferente por allá. ¿Cuál creen ustedes que es la unidad productiva, si es que la hay, para el pequeño productor? ¿Y si tiene la misma tecnología disponible que el gran productor? ¿O aquí hay diferencias? No, la unidad, no sé cuál es la unidad, serán doscientos acres. Sí, puede estar por ahí. Por ahí. La mínima. Que lleva dos hectáreas, hay que dividirlo por 2,47. 80 hectáreas. 80 hectáreas. 80 hectáreas. Y un productor de 80 hectáreas acá tiene su propia maquinaria. Así que, capaz que no tiene el tamaño de la maquinaria que tiene el productor grande, pero también tiene su maquinaria. ¿Y tiene el mismo acceso a la tecnología, pero de una forma grande? Hay mucha financiación de maquinaria, es muy fácil acceder a la maquinaria mediante créditos y financiación. Exacto. Hoy, y generalmente, son de estar cambiando la maquinaria continuamente, digamos. Lo que se está viendo que puede llegar a cortar la producción de una familia es cuando ya la generación siguiente no quiere seguir produciendo. Ese es el corte. Pero después, si no, es difícil. Por eso están empezando a aparecer estas empresas que están comprando campo, se la alquilan al farmer vecino, porque nos contaba Joaquín. Ellos, digamos, lo que tienen allá es que no es que, como en Argentina vos comprás un campo y podés recibir varias ofertas. Ahí, si no es un vecino, es el otro, son dos o tres. Y generalmente siguen con el mismo vecino y ponen ese acuerdo año a año con el arrendatario. Y agrego lo que nos decía hoy Dani, que tampoco ven que el farmer tiene una zona y renta alrededor de su campo, si renta algún acre. No es que se va moviendo de zona en zona, siempre alrededor de su unidad. No tienen el sentido de la diversificación, porque lo hacen en base a su parque maquinaria. Entonces, nunca se van a alejar de su radio de acción. No es que es como en Argentina que buscamos diversificar clima y distintos áreas. Acá se basan más que nada en la cercanía donde tienen su parque maquinaria. Buenísimo, está muy claro y es interesante ver los distintos modelos. Nos consulta también aquí un asistente y nos pide que Sequel comente el modelo que existe entre la Universidad de Purdue, no sé si la pronuncio correctamente, y la empresa AGE Alumni y el desarrollo de los centros de formación. Bien. Bueno, ahí... Muy buena pregunta. La Universidad de Purdue desarrolló... Igual eso lo podés contar vos también, que lo tenés muy claro. Sí participa, porque si no... No, la Universidad de Purdue desarrolló una empresa sin fines de lucro para poder vender todos sus desarrollos. La Universidad de Purdue trabaja desarrollando híbridos de maíz, de girasol, de soja, de diferentes cultivos, y desarrolló una empresa sin fines de lucro para poder vender esos productos, y toda la renta que obtiene esa empresa vuelve a la Universidad para hacer nuevos desarrollos. Una de esas empresas que lo hace es Agalumni, que es una empresa que se dedica a hacer popcorn, donde toda la genética y el desarrollo proviene de la Universidad de Purdue, y ellos venden sus semillas, procesan el popcorn, y toda la renta que obtiene esa empresa vuelve a la Universidad para generar nuevos desarrollos. Mañana vamos a ir ahí. Mañana estaremos visitando a esta empresa. Buenísimo, muchas gracias. Creo que había algún conocedor en la sala. Nos pregunta también alguien anónimamente si saben si hay algún tratamiento de envases vacíos de fitosanitarios, o han observado algo de esto en la feria, o en los encuentros que han tenido. No, la verdad que no vimos nada. Si algo nos llamó la atención es que el patio de la casa se siembra soja hasta el lado de la casa. Puerta a la puerta de todo pueblo. Si tenés un espacio verde se siembra. No tiene las restricciones que tenemos nosotros. No te sé decir lo del tratamiento de envases vacíos. Y la otra es que no hay alambrados ni siquiera entre campo y campo. No hay alambrados, no hay franqueras. Nada. Pasar si los guidones están afuera de los galpones. Bien, bien diferente. Bien diferente a nuestra escena llena de alambrados, ¿verdad? Bueno, no tengo aquí más preguntas relativas a lo que ustedes nos están contando. Tengo algunas preguntas de inversores que tienen que ver más con los números. Si les parece le voy a dar paso a Alejandro Meneses, nuestro experiente general, que seguramente tenga algún comentario y alguna conclusión de todo esto que estamos haciendo y esta visita que ustedes han hecho tan importante a Estados Unidos. Y después sí le voy a dar paso a Marce y ahí vamos a contestar las preguntas que tienen que ver con los números. Ale, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero hacer un pequeño o algunos comentarios sobre por qué están Esteban y Leo en Estados Unidos. Mi historia. La campaña 12 ha sido una campaña muy buena a nivel de rendimientos. por encima de la media de lo que nosotros teníamos. Y entonces un poco el objetivo es o fue ir a ver qué otras cosas hay dando vueltas para seguir mejorando. Y la otra cosa que me parece bastante importante también es que nosotros creemos que algunas cosas hacemos bien. Entonces, como creemos que algunas cosas las hacemos bien, un poco el objetivo era saber si las hacemos bien acá o las hacemos bien a nivel global. O sea, yo cuando juego al fútbol con mis primos, yo soy un fenómeno, pero cuando me voy y me comparo afuera hay que ver si soy bueno o tan bueno. Es un poco también la idea para, obviamente, profundizar lo que estamos haciendo bien y mejorar aquellas cosas que no somos tan buenos, sobre todo en una cancha complicada donde, como lo han explicado, hay cosas que se parecen y otras cosas que no se parecen, como ustedes dicen, pero donde la tecnología está flor de piel y es accesible. Por el otro lado, también el objetivo nuestro fue que vayan de la mano de empresas o socios estratégicos nuestros que nos parecía importante porque acortábamos el tiempo de aprender y de conocimiento de la mano de ellos. Entonces, ahí agradezco a la gente de Argenzán. Y porque el girasol y el girasol confitero es una parte importante de nuestra renta. Entonces, también queríamos profundizar eso, queríamos entender un poco más y queríamos aprender. Pero, básicamente, ese fue el objetivo global y creo que, bueno, han contado poco, digamos, pero cuando vengan acá entiendo que vamos a intercambiar un poco más. De las charlas que hemos tenido informales, lo que surge claramente como un diferencial que me parece que es un punto de desarrollar y lo que estamos desarrollando en biológicos, que ellos es un partido que no están viendo y que creo que nosotros podemos profundizar con toda la dificultad que existe y demás, pero creo que es un nicho que nosotros tenemos que seguir trabajando y profundizando, que creo que nos va a diferenciar con respecto a lo que hay al productor americano, pero también con respecto al productor argentino. O sea, que creo que esa línea de trabajo hay que seguirla haciendo. y me parece que visitar a empresas argentinas y argentinos que estén trabajando allá y teniendo éxito allá es motivador y es importante. Me parece que es una forma siempre de reconocer lo que uno aspira a hacer. Por lo tanto, ese es un poco el resumen del objetivo por el cual viajaron ellos allá. Ellos son nuestros referentes en producción en lo que es Argentina y por lo tanto, nos pareció muy importante que fueran y vieran este objetivo. Y bueno, muy brevemente, antes de pasarle a Marcelo, decirles que lo vio bien, o sea, que no se los ha extrañado, porque estaríamos todos en la casa, ¿no? Porque han sido dos semanas de lluvia y son las dos semanas que están allá. La campaña 13, que es la campaña actual, se está desarrollando con normalidad, si bien empezó media complicada, con normalidad en Argentina, ¿no? O sea, pero bueno, con normalidad y se está desarrollando bien. Estas lluvias han sido muy bienvenidas porque, en cierta forma, empiezan a poner un piso en lo que es el rendimiento de lo que es la fina y comienzan a darle aire a lo que es la gruesa, ¿no? O sea, lo que es la siembra de gruesa que tenemos en 30 y 60 días allá para sembrar. Y por lo tanto, estamos teniendo una campaña en la cual vamos a producir, o estamos para producir 44.000 hectáreas aproximadamente, que esas hectáreas después bajan porque cuando cosechamos, por ahí tenemos más humedad o menos humedad, y hay un gap o un ajuste de aproximadamente, pueden ser entre 1.000 y 2.000 hectáreas y por eso pueden ser 44, 42, 41, 500, depende cómo se ajuste en el momento de siembra. Y por lo tanto, bueno, darles el resumen de cómo va la campaña y le paso la posta entonces a Marcelo, salvo que haya alguna pregunta específica a contestar. Muchas gracias, Ale. ¿Hay alguna otra pregunta para Marce? Que también tiene muy lindas novedades de esta semana para contarnos en términos generales de Adlicranos. Y bueno, Marce, contanos un poco de qué se trata eso, y yo después te hago alguna otra pregunta que tengo por ahí en el panel. Transmitirles, igualmente antes de que Marce nos comparta la parte numérica, el agradecimiento enorme a los chicos que están en Estados Unidos y a todo el equipo de Granos que están haciendo un trabajo extraordinario. Aquí tenemos en la sala muchísimos empleados de la compañía muy orgullosos de compartir este rato con ustedes y aprovechar la oportunidad para felicitar a todo el equipo de Granos. Así que bueno, Marce, contanos vos también las novedades desde este otro punto. Bueno, la idea es contarles un poquito. El día martes cerramos el tercer tramo del Fondo Común de Inversión Cerrado de Adlicranos. Tuvimos una ronda donde captamos 2.298 cuotas partes que representan algo más de 3.019.000 dólares a la evaluación de las cuotas partes. Estamos muy contentos con esta nueva ronda que hemos hecho. Un perfil de inversores institucionales que nos siguen acompañando y nuevos inversores institucionales. La verdad que tenemos un fondo que va a estar con un capital por arriba de 11.500.000 dólares para esta campaña, de los cuales va a invertir algo más de 11 millones de dólares en el fideicomiso. Y realmente creemos que la llegada del fondo al fideicomiso repercutió también en una mejor renta para todos los inversores. Si bien en parte tiene que ver con el carácter y las mejoras que nosotros podríamos haber hecho, el clima, creemos que ese mayor capital nos permitió hacer un mayor volumen de negocios que repercute en una mayor renta para todos los inversores. Acá pueden ver las rentas de las últimas campañas y especialmente de las últimas dos donde participó el fondo, que fueron muy exitosas. Por último, contarles que esta campaña esperamos tener un capital de 24 millones de dólares administrado. que nuestro objetivo, además de nuestro negocio de siembras a escala, es desarrollar otros verticales que tienen que ver con siembras asociadas con otros productores. Ya tenemos una asociación con un productor de Entre Ríos. Y nuestros verticales de insumos y servicios y de originación y trading, con una optimización de los recursos financieros, que estamos convencidos que va a permitir darle una mayor estabilidad a todos los inversores y, como siempre, manteniendo nuestro objetivo de dar dos dígitos de renta promedio cinco años vista hacia adelante. Así que, realmente, estamos muy contentos. Creemos que estamos en un muy buen momento, tanto desde el management, desde el capital que estamos administrando, desde los negocios que estamos desarrollando. Así que, bueno, era eso un poquito lo que les quería contar. Hasta el 30 de septiembre tienen tiempo todos los inversores que quieran ingresar en esta campaña. A partir de ahí se cierra la campaña hasta el año que viene. Realmente creemos que es una muy buena oportunidad para entrar a una inversión en dólares, a tipo de cambio oficial, en un negocio que creemos que siempre en la Argentina presenta muy buenas oportunidades. Así que, bueno, era eso un poquito, Anita. Abierto ahora, si quieren hacer alguna pregunta, dale. En realidad, acabas de contestar esa última pregunta. Había algunos inversores que todavía no consultaban cómo entrar, así que tienen tiempo en el fideicomiso hasta el 30 de septiembre. Nos vamos a poner en contacto con los inversores o potenciales inversores interesados que tienen ganas de participar para contarles un poco más. Y en algunos casos en donde también tienen intención de participar del fondo, que ya cerró su suscripción, pues también les vamos a contar cuáles son las alternativas al respecto. Perfecto. Así que, bueno, Marcia, si querés dejar de compartir. Ale, el equipo de Estados Unidos, no sé si sigue conectado, pero también está José acompañándonos acá en la sala como para darnos un cierre a este encuentro especial. ¿Qué tal? Bueno, la ley de Marfi, ahora que pongo la cámara, no se activó. Pero estoy, por algún motivo, cuando pasa eso tengo que reiniciar la computadora. Así que no lo voy a hacer, digamos, para no demorar. No, la verdad que mirándolo desde el balcón, porque hoy me toca, con este equipo de talento, mirarlo desde el gobierno de lo que es una organización. O sea, ustedes saben que desde Adblick somos fanáticos de los órganos de gobierno, que es lo que nos generan una mirada crítica a lo que hace el management. Y hoy me toca estar más en el balcón en el gobierno que en el día a día y ver un poquito todo el desarrollo que ha tenido Adligranos como compañía en estos 12 años y medio. Realmente es espectacular. Hoy tenemos 550 inversores donde tenemos socios estratégicos como los Grobo, Singenta, a través de Agropac, la gente de Corteva a través de Dow y otros Risobacter. Y también tenemos 10 compañías de seguros o institucionales y 530 personas. Y hoy estamos de alguna manera cosechando el esfuerzo de muchos años de trabajo, lo que yo llamo afilar la sierra, que es cómo lo puedo hacer un poquito mejor. Cómo lo puedo hacer un poquito mejor. Marcelo se ríe porque nunca estoy conforme, siempre le pido un poco más, le pido un poco más, le pido un poco más. Pero creo que ese es el secreto de Adligranos. Hoy Adligranos es una compañía de talento con 100% de su equipo profesional, muchos con posgrado y que siguen pidiendo más posgrados. Y hoy tenemos 5 personas haciendo posgrados. Donde a veces cuesta definir la línea entre lo que es el trabajo y el juego. Porque cuando de alguna manera como equipo salimos a hacer algo que nos gusta, que nos sale bien, que nos potenciamos a nosotros mismos, eso no cansa, eso es un disfrute del camino. Y muchas veces terminás jugando en lo que es trabajando. Y para nosotros, la comunidad de Adlig, como broker de confianza que somos, nos debemos a nuestros socios inversores, y tenemos que ser, en el cluster de siembras a escala, la mejor compañía de siembras a escala. Y para ser la mejor compañía de siembras a escala, tengo que salir a mitigar un riesgo, que es el riesgo de cielo abierto. Más allá de la mitigación por múltiples zonas, en múltiples cultivos, conjecheo de precios, y con seguros contra el clima, tengo que seguir mitigándolo. Y la manera de mitigar es crecer en negocios de la cadena. Y por eso ya el año pasado empezamos con el tema de insumos, y ya este año lo presentamos ya más formalmente, en los distintos verticales que Marcelo les contaba. Que son los insumos, que es en el trading boutique, que es el finance y la optimización de los recursos financieros, que es complementar siembras con socios muy cuidados a través de aparcerías, y complementar zonas. Y la verdad es que, bueno, y eso es sobre un manto de trabajar mucho con biológicos, debemos ser la empresa que más superficie en lo que es prueba de biológicos está haciendo en la Argentina, sino entre las primeras cuatro o cinco. Y dentro de un programa muy fuerte que estamos armando compañía, que ya va a ser motivo de una charla específica, que es todo lo que es la digitalización de una compañía de siembras a escala. Estamos trabajando muy fuerte, de hecho tenemos una gerencia nueva, que es la gerencia de digitalización liderada por el ingeniero Andrés, que es un experto en esto, y trabajando con socios estratégicos del mundo fuera del agro, que son expertos en todo lo que es digitalización. Así que estamos muy contentos, muy contentos del apoyo que recibimos constantemente de los inversores, y es lo que hace que Adli Granos hoy siga creciendo y bueno, y siempre trabajando en red, como hacemos con Argensan, lo hacemos con otras compañías, que es un poco el espíritu de lo que es el trabajo colaborativo de la compañía. Así que nada, disculpen por este tema de la cámara, pero nada, contenta. Podría haberme puesto en el celular, pero bueno, ya todos me conocen, así que no se pierden de nada. Así que bueno, esas eran un poco mis reflexiones acá desde el balcón. Felicitarlos a Leo y a Esteban. Cuando uno maneja mil hectáreas es fácil meter goles, ¿no? Cuando uno maneja 42.500 hectáreas de 16 cultivos en 100 campos, en 500 lotes, en 12 ciudades, mamita, ¿cómo hace para equilibrar todos esos platitos? Y la compañía tuvo rindes promedio superior a los mejores productores de las zonas comparadas este año que pasó. Y eso no es clima. El clima ayuda, lógicamente. Eso es, digamos, la concreción de miles de decisiones de los últimos años en función de un objetivo sumado a los procesos, sumado a la información, sumado a ese círculo virtuoso. Así que, nada, felicitarlos a todo el equipo de Adblick y muy contentos con el apoyo que hemos recibido de todos los inversores actuales y más de 60 inversores nuevos que se incorporaron este año. Y hasta el 30 de septiembre seguramente vamos por el récord de inversores en Adligranos. Así que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, Anita. No hay más preguntas. Digitalización va a ser materia de nuestro próximo Día del Inversor, así que los invitamos a profundizar en ese tema. Y, no, agradecida profundamente del equipo que está en Estados Unidos y que se han tomado este tiempo para compartirlo con todos nosotros acá. Alejandro, Marcelo, José, muchas gracias. No hay más preguntas en la sala, así que, bueno, con los comentarios de ustedes nos despedimos de todos. Bueno, que tengan todos muy buenas noches. Nos seguimos viendo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, buen regreso. Nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene. Vayan a McDonald's. Vayan a McDonald's. No, no, no. No, no. No, no. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.